Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes con otro video pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted nos siga viendo y también nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram abajo de este video les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente y bueno ahora vamos a hacer este diseño tan simple nada más es de aplicar el color que a usted más le guste en cada uña estos son colores de esta temporada de primavera así que vamos a empezar estos son los esmaltes que usé y abajo de este video les voy a dejar el nombre y la numeración de cada esmalte para que usted tenga una idea de cuáles son bueno vamos a empezar con nuestro diseño y aquí ya usé mi base de protección de Revlon vamos a empezar con el color morado en la uña pequeña lo vamos a pintar toda nuestra uña usted puede usar los colores que más le guste de esta temporada de primavera bueno estos son los colores que están para esta temporada de primavera así que es un diseño muy sencillo ahora vamos a pintar de este otro color y luego vamos a pintar de este color verde ahora pintamos la otra uña y por último vamos a usar este color bueno ahí tenemos ya listo nuestras uñas pintadas con colores de esta temporada de primavera y vamos a esperar que se seque muy bien para que le pasemos una capa de esmalte transparente ahora nada más voy a pasar el esmalte transparente para que se vea un poco más brilloso hemos finalizado con este diseño de uñas como puede ver son colores de esta temporada de primavera un color por cada uña y bueno espero y les guste y no se olvide darle dedito arriba a este video y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video hasta pronto